Vamos a comenzar este primer módulo de problemas contemporáneos del mundo retomando la lectura del módulo de introducción que tuvimos la vez pasada, que era una lectura acerca de la infancia de este historiador que se llama Eric Hobsbawm. En esta lectura Hobsbawm nos habló acerca de lo que fue crecer en Europa antes de la Primera Guerra Mundial y de cómo su familia era una familia que estaba inmersa en un mundo multicultural. Es interesante esta lectura para que nosotros empecemos a ver cómo es el mundo antes de 1914 porque va a ser 1914 el momento en el que todas las tradiciones que habían existido en Europa, políticas, económicas, sociales, culturales y científicas van a perderse, van a cambiar y vamos a entrar en un mundo que sería el mundo contemporáneo. En la lectura de Hobsbawm llama la atención, por ejemplo, que las fronteras de los lugares de los que él está hablando, sobre los cuales él está hablando, son muy difusas y además él va a hacer en reiteradas ocasiones mención a su judaísmo, pero se va a escudar mucho o va a especificar con mucho ahínco que él es un judío que tiene nacionalidad inglesa además. Gran parte de su familia y de la vida familiar que se va a desarrollar en torno suyo va a desarrollarse en la ciudad de Viena que es una ciudad que es cosmopolita y en donde va a ser característico de este momento en la historia que hay una convivencia de diferentes culturas, la gente tiene diferentes religiones y tiene diferentes formas de hablar y hasta ese punto no hay un problema, pero Hobsbawm nos habla en la lectura de que hay clases sociales que están sumamente divididas y marcadas para esa época, es decir, hay una clasificación de la sociedad en donde a los rojos van a ser llamados así los comunistas y los negros van a ser llamados aquellos que son antisemitas, entonces esto es una cosa que va a prevalecer en esa época en donde Hobsbawm está creciendo y también algo que llama mucho la atención es que su familia está dispersa por toda Europa, es decir, esto es una característica de las familias judías de la época en donde van a estar, va a haber una unidad familiar pero en diferentes países del mundo. Ahora sí hay algo que me interesa mucho que retomemos a la lectura, es un detalle, hay una anécdota que él cuenta ahí y que es que su madre cuando él tiene que comprar un libro de geografía le pregunta si es realmente necesario comprar ese libro de geografía o no porque para la familia económicamente va a ser un esfuerzo muy grande poder tener los medios para tener este libro y Hobsbawm incluso en la lectura dice bueno es un libro que todavía yo conservo y que utilicé muchísimo porque fue tan difícil para mi familia poder comprarlo que lo conservo ahí, entonces es una época en donde ya se anuncia que hay una precariedad, en donde ya se anuncia que va a pasar algo, todavía no se sabe exactamente qué es lo que está sucediendo pero él también habla por ejemplo de que en su escuela van a ser una conmemoración por el nacimiento de Beethoven, todavía en esa época en la que está hablando y en la época en la que nos situamos nosotros no es claro que va a haber años después, es decir, después de 1914 un genocidio o que va a haber un problema muy grande pero ya se percibe que hay muchos de estos problemas sobre los que vamos a hablar. También él va a mencionar como la doble cualidad del emperador Francisco José que tiene que reinar sobre un pueblo que es a la vez húngaro y a la vez austriaco y que va a tener una implicación muy grande durante la primera guerra mundial pero en este módulo específicamente a lo que nos vamos a dedicar por completo es cómo es este mundo antes de 1914 y por eso decidimos hoy hacer una clase en el Museo de las Intervenciones porque si hay algo que va a caracterizar el siglo 19 va a ser que va a ser un siglo lleno de intervenciones donde va a haber muchísimas guerras y en donde además este mundo europeo del que nos está hablando Hobson va a empezar de alguna forma a perder su fuerza y va a dar pie entonces a todos los problemas que veremos hasta el segundo módulo pero bueno por el momento vamos a quedarnos en cómo es este mundo antes de 1914.